esta vez veremos cómo extraer el apk de una aplicación en el celular android de la manera más fácil y rápida para esto usaremos una aplicación así que veamos cómo usarla primero vamos a seleccionar una carpeta para guardar todos los archivos luego aparecerá un listado de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo desde acá podemos ordenar el listado para que se muestren sólo las que nosotros instalamos o únicamente las del sistema en este caso les recomiendo que seleccionen esta opción para visualizarlas todas ahora vamos a buscar la aplicación a la que necesitamos extraerle el archivo apk si tenemos demasiadas aplicaciones podemos buscarlas por el nombre y ordenarlas por actualización o tamaño para facilitar la búsqueda ahora seleccionamos la aplicación y aparecerá esta ventana acá encontraremos algunas características y abajo la opción para extraer la seleccionamos verificamos que la carpeta sea la correcta y tocamos en guardar luego aparecerá un mensaje indicando que el archivo fue extraído con éxito si queremos extraer varios archivos apk al mismo tiempo sólo mantenemos seleccionada una aplicación y luego elegimos las demás en la descripción les dejaré el enlace de la aplicación no olviden suscribirse comentar dejar su like y compartir hasta la próxima adiós para ver el video Gracias.